Creo que es un equipo que llega en distintas situaciones, ellos vienen de pasar una eliminatoria, nosotros tenemos que perderla de una manera muy cruel, y por ahí el estado anímico no es todo en la vida, y no es todo en el fútbol. Nosotros encarábamos esta eliminatoria, tenía anímicamente más tocado, pero bueno, creo que los chicos lo dieron todo, creo que tuvieron ocasiones. Ante un muy buen equipo, bien plantado en el campo, que sabe muy bien a lo que juega, y por ahí muy reforzados por la eliminatoria que ellos sacaron ante el centro. Bueno, felicitaba a mis jugadores porque creo que son unos titanes y nada más, esto es fútbol, esto es deporte, a veces el rival es mejor y punto. Digo que en la primera eliminatoria, en la primera eliminatoria, aquella prórroga posiblemente haya pasado factura, porque en la segunda parte hemos visto al equipo más cansado. Sí, arrancamos bien en la segunda parte, creo que los primeros 15 minutos fueron buenos, pero después creo que ellos se impusieron. Sí, es verdad que sin mucho, pero siendo muy verticales por fuera, y metiendo mucho balón ahí, y tener que defenderlo, hacernos correr hacia atrás, por ahí sufrimos, y el equipo anímico, el equipo físicamente, claro, está tocado. Es que llevamos 10 meses, 11 meses trabajando, y por ahí se nota. Digo que la presión posiblemente también, porque hemos visto que el Pratt es un equipo bastante alto, pero el Camaracete nunca se dedicó a jugar por bajo, ¿no? Sobre todo en la línea del centro del campo, pero adelante, porque, ¿no? Bueno, es que ellos tampoco te dejan llegar adelante, es que ellos presionan mucho para que tú no llegues adelante. Si no te haces, otro gallo hubiese cantado. Al final es un equipo que te mantiene en tu campo con una presión muy alta, con rayos. Este rayo no para de correr, no para de presionar nuestros centrales, y por ahí se hace complicado llegar a esa línea con claridad. Ellos te invitan a que juegues en largo, porque ahí tú no se sienten fuertes. Pero bueno, ya te digo, al final, más allá de estilos y de maneras, el equipo no llega bien anímicamente porque está tocado, y por ahí la cabeza en los todos, ya lo digo, en la vida y en el fútbol, la cabeza en los todos. Gracias, Luis. Nada, a ustedes.